Es una responsabilidad enorme sobre mis hombros. La tengo sujeta, pero si la suelto, estaré en la línea de fuego, junto a Simon, el dueño de la granja y el equipo. Hay muchas personas en peligro. Debo estar segura de sostenerla fuerte y firme. No me gusta esta parte. Pon tu mano en la bolsa. Sus bolmillos están justo ahí. No me gusta cómo la sostengo. Es muy importante mantener la calma y tengo que apoyarla. La estás sosteniendo muy bien. No me gusta nada. En la esquina. La sostienes bien. Lo harás muy bien. Solo tómate tu tiempo. Está temblando. Diablo, se está moviendo mucho. Estás bien. No sé si estoy...